¡Suscríbete al canal! 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 Ese ya pasaba de mi Es como el esio real Yo izquierda, izquierda y el esio para delante, para delante Cañon de plasma, este es nuevo Tienes que domarlo ¿Se izquierda le ha caneado? Si Si, pero es igual que la otra vez y solo vi uno Ahora vamos a ver que precisión tiene esos cabrones con ese arma De lagging heads ¿Esto es que es el blanco? Bueno chicos, atentos que vamos a empezar No puede ser Inviten a sus amigos y familiares Madre Las caídas de fren es habitual en este juego Inviten a sus neg amigos y a sus negros familiares Si, pero este ha sido blanco, tío ¿Y negro? Blanco y negro mix ¿Cómo lo hemos llegado? ¿Cómo lo hemos llegado? Un blanco Un blanco por fuera y negro por dentro ¿Qué sabroson? ¿Qué sabroson en el juego? Seis quesas A ver si tenemos suerte y sale alguno por aquí No, la CZ Quiero que bloquee Un montón de piedra 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 ¿Qué sabroson? Un montón de piedra Da, no es nada Un montón de piedra Un montón de piedra A ver, ¿qué sabroso? Acabo de ver como una opción que me dicen las personas que están jugando en la partida, tío. Bueno, lo puedes mirar en Steam también. Claro, ahí lo viste. Hola. Oh, you touch my tralala. Hostia, caídas de frente a tu triple. Aquí. Puto Iván el trollazo, tío. ¿Qué pasa, tío? Es trollo, tío. ¿Qué pasa, tío? Cántate lo tuyo, tío. Es por lo que te hagas pagando. ¿Cómo es el canterón mío, tío? Soy un trollazo. Me gusta el pedazo. Lolo, lo, lo, lo. ¿Por qué te crees que te dejamos entrar? Aquí no es para cantar una mierda esa. Vaya lagueo... Está todo sacado de eso. Pues sácate esta. El otro... A ver, ya tenemos localización. Uuuu... No seas el camino más corto. Uuuu... Esto es una puta locura, tío. Esto está aquí cerrado. Hay que entrar por huevos por aquí. Tengo botiquín grande. Izquierda o derecha? Te quiero que estamos cerca, ¿no? Oh my god, ya no mal. Epilepsia. Epilepsia. Ajá. Ni No Ni No 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 Ni No No Ni No Ni No Ni No Ni No Si tu cree Que Avengue chiaro Se Que Entonces Tu tienes una máquina de Nintendo en tu casa. Tu eres amigo del demonio. Daño cerebral, daño cerebral. Mira, Botis, ya que estamos, esta en la plataforma nuestra, ¿vale? ¡Hostia! ¡Un cerdo! Y hay cuatro de tus botes de salida. Y entra el cerdo a... Pasarlos para cero. Ya consiguió miel también, ¿vale? Hay algunos paneles de reventar el cerdo a balazos. ¿Llevas paracaídas? Me iba bloqueando atrás alguna que otra. Botis, ¿llvas paracaídas? ¿Qué dices? Si no, nos van a dar tela. El Botis pasa en mí. Me ha dicho en el rolazo. Que la canción esa de... Si entra el chorro, lo reventas a balazos. En realidad esto es épica, tía. La gente no lo sabe. Pero esto es épica. Hay cuatro. La gente ahora conoce la canción por la luz del capo, tío. ¿Cuál? No, Botis. Vale, el torre. ¿Llevas paracaídas? No. Pues, por si acaso, vale. Sí, sí. Píllate uno de... Uno del pan. Vale. Si quedas quieto... Dale hostia ya, coño. Bueno, está en el cero. Recuerda, está en el cero. En el cero, ¿vale? Vale, vale. Seguimos por aquí sexta y para arriba, ¿no? Ya, ya... ¿Alguien lo ha vuelto en esto? Esto es inimputable, hermano. No, pero como hay muchos guiris, los guiris son los que... que suelen coger y matar desde los pájaros. Los guiris son los pájaros. ¿Sabes qué va a decir, tío? Los guiris son los pájaros. Los guiris son los pájaros. Sí, tío. Sí, tío. No hay muchos guiris. No hay muchos guiris. Si a ti te coge el guiris y quedaba abajo, ¿no? Es cogido el del pájaro, ¿no? Eh... Creo que no. Creo que el pájaro te suelta. El pájaro es inimputable, hermano. Pero si el guiris me coge, si saco el paracaídas, se suelta solo. El revólver este, en verdad, es una mierda. Adelante, a la izquierda, izquierda, ¿vale? Yo creo, tío, que si... ...hacemos... ...sacamos fibra a ti. En verdad, lo reventas a malas. ¿Qué va a ahogar? Que... ...perdemos menos tiempo. O sea, tengo que estar agarrando ahora, tío. Que me vas con puto pájaro de hecho. Me la cumple. La cumbia de Goku, tío. Cumbia de Goku, no��... y mirámoslo haciendo que sea Mario Castañer en el peliculo cañada la cucucumbia ¿Motipo de bebé quién es esa casa? No, no tengo eso No, no, no hay que bailar No hay que bailar Cucumbia Palabrosa ¿Esto es que hay que cargar? Ya sé dónde tiene que cargar El Masenco ¿Es igual? ¿Esto es un game? No, es el Callocin y el Masenco No, es no sé qué El Callocin y el Masenco Ah bien, no lo cargo, yo no tengo problema Como quiera llevar la C4, ¿no? Y arriba las manos, porque llega el paseo Vale, eso sigue tiempo Y allá por eso, porque es más baile Buenas, el Pukki Si, si No sé qué Ya hay una otra burra No va Ahí gritó No, no Ya, ya, ya Ya, ya Será Mierda, ha muerto el médico. Mierda, las jugadas dicen que le parecen español. La cumbia hoy será... Coño, la madre, ¿dónde pongo? ¡Vito estoy! Tenemos que dar más que decir. Los aplastaré, decidamos. Los aplastaré... Y se ve, lanza ahí una bola que da tres vueltas y le dan nota después. Y el nota hace desvanecer. Chicos, a ver, escuchen la cumbia de Goku. Yo ahora la aconsejo siempre. Siempre... Antes de pegarme un buen tirito, tío, me gusta escucharlo antes, realmente. Tenemos que descubrir la fecha de la voluntad de Calaban, y la de su equipo. Sí. Es lo mejor que hay para la Coca, tío. Que hace más, este sube antes. Mientras, tío. Te vienes más arriba, ¿sabes? Si por hablar del Mercado no lo vemos... Del Mercadona. 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 Molaría que en el Mercadona tuvieras canción del Mercadona. ¿El que? ¿El que? El que? El que? El que? Ah, que coño. Menta droga. Pensaba que iba a ser esto una cinemática, tío. O podíamos rodear la caseta de Catriche. El que? 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 O como empieza esa canción. Una... Una distopia de estas, eh? Futuro de la verdad. Si donde Mercadona es nazi tío. Te imaginas, tio. Mercadona... Toda siendo el símbolo nazi cuando sale Mercadona. Ahí. El Cuarto Rey. El Cuarto Rey. El Cuarto Rey de Mercadona. Si. No te ríes pero... Los tiros no os preocupéis chicos, es lo más normal en este puto juego. Suspend todas las operaciones actuales. La nueva prioridad es asegurar que los calibrados se asegurará de asegurar este artefacto. Además soy solo, me ha destruido el tirón. Es lo mejor que se puede hacer. Puedo tirar porque está super ok el rifle este. Vamos a descansarlo aquí arriba. Oh, no lo veo. Y la puta puerta delante está bloqueada. Y lo peor es que no sé a dónde tengo que ir. De dos tiros no tumbo. Cuatro, en verdad tiene cuatro tiros. Cuidado con el segundo, no tengo que ver. Bueno, está debajo. Vale, podemos hacer esto. Recogerle a esto y me voy a pirar. Ok, ahí no tengo por dios. No quiero que me roben. Tenemos ya... Misión. ¿Dónde vamos? Salimos bien. Misión? Al cual salimos a la derecha. La primera... Ah, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Desbloqueamos la puerta chicos, importante para cruzar. La cuarta derecha, la primera hemos dicho, ¿no? La cuarta derecha, la primera hemos dicho, ¿no? El deaco hace un video tutorial, ¿sabes? ¡Tutorial! Siiii! Ya chicos, estamos con un nuevo video tutorial. Toma. Si fuera a descarga... Si nos quedamos muertos, esto está... Eh, la planta ya. Espérate. Toma. Descargando. Toma. Joder, la... La has ligado, tía. La izquierda y todo el resto, demás. Ah, no, no, la has ligado, no. Toma. Pero si no ha salido Ismarquez, me quedo más muerto. Va a bailar, va a bailar, creo, ¿eh? Si, Ismarquez, si, Ismarquez. Toma. He cañado aquí un tiro, ¿no? Siiii. Es bueno, tío. Toma. Mal sitio para que caiga, ¿eh? Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Este tiene mucho poder también. Toma. En un momento dado lo puede salvar. Eh... Bueno, carne prime llevamos también, por si acaso. La ponemos del tiro. Toma. Tengo el culete lleno de dardo. Toma. Tío, el agua, tío. El agua, el agua. Te has dicho que parecía que era izquierda y torre, ¿eh? Uff, dos puntos respawn y uno está delante. Yo he oído un arma, pero era la Thompson. Tío, mmm... Hay algo que se me escapa. Demasiado fácil, tío. Sí. Sí. La vida se me escapa. Llega, muerto. Viene, le agarré a putrón. Se me lo hable, me lo hable. ¿Te veo algo, me lo hable? Si los árboles me revienzan, tío. Gajéjíj.... Te ha caído o que? Casi! Ay! Ay, no, 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 no veo ni mi espata Gajéj, tira No, 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 no veo ni mi espata Qué bien? Casi! Ay! No, 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 no veo ni mis patas no, 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 no veo ni mi espanta Ya, 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 ya me pamoja Tengo el pantera, mira Tengo el pantera Tengo el pantera Ya, ya está, ya. Se utiliza la tabla de investigaciones para crear componentes de esta tarra. Ha desaparecido, tío. ¿Dónde está? ¿Cómo? Ahora veo que todo dispensa. ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Hijo de puta! Tío, va a estar ahí. ¿Qué? Ha caído, ha caído, ha caído. ¡Ole, ole! Pero esto es una mierda, esto que cogía. ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es esto 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 qué es? ¡Compilo! Esto es muy trambólico. Pero es que me tienes atrapado aquí. Espérate, espérate, vale, vale. Uy, y yo estaba atrapado también. Aquí hay una bolsita, ¿vale? Tengo miedo, tío. Toma, coge el carnet y quita el pájaro, la prenda. Y... Se la pone del tirón. No, esa está la cosa tranquila, vamos a echar un vistazo a ellos lo que hay dentro. ¿Qué nivel? 16. 16! Igual, da igual. Da igual, si para coger tortúcar no hace falta tampoco mucho nivel. No se aprecian enemigos. Sí, pero hay más torretas. Hay otro ahí. pero cuando la cosa este macho asi no usare un portal psiquico me teletransportare a los goku por aqui cayo el otro tío el del otro dia pero abajo, hay abajo no es 8 respawn chicos que puta madre un 90% de acierto eh, disparando eh jajajaja hijo puta tio no estoy seguro tío que no voy a reaccionar en este momento me ha pegado un galazo y esto que es coño ostia 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 perro caldo eh me ponia que estaba en todo te acuerdas el gran que te habia dicho he conseguido una cosa que se despace armas claro es de un tuerdo hay cosas de esas cosas como en metal las puedes como duplicar vamos a regalar cumbia jameja si que grande la cumbia de goku es que tengo que usar el portal antes y ser mas para entrar aqui por que encima esta la torre tio encima dos torres tio por que encima esta la torre tio el piú y encima dos torres tio va a bailar Después de una batalla difíciles, los han derrotado. Y destruimos muchos nests y subiendo al enemigo. ¿Qué que baja? Está bajando, pero... ¡Hostia! Le he dado a remisear, en vez de que la golpeen. ¡Ole, un tercero! ¡Vámonos! 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 ¿Se nos quita la vez, por favor? ¡Ole, Chi! ¡Bienvenida, Katherine! ¡Ole, yo también puedo! ¿Qué tal han ido estos días? Entre que yo he estado perdido, y ustedes más? Para counterar nuestra operación, Genestealer-Hybridges ¡Tienes por qué se usaban al trabajo de este pote, tío! ¡Clips para soltar! Me ha encantado, yo. Ahora, es esclavao, ¿eh? Sí, sí, sí. Les faltaba más culo. Pero es esclavao. ¡Era, te falta clubo, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hierry! ¡Hierry! ¿Y los Bios Pueces no son buenos para que estame algo? ¡Hierry! ¡Hierry! Sí, pero yo no los puedo coger. ¿Qué nivel es? No sé, no sé. ¿Los se llevan? Saleras de madera, realmente de metal. Eh, nivel 4, tío. Son buenos, pero para tenerlos muy chiquitos. Espérate, espérate, espérate. Me he equivocado. La puta es prisa, para otra la coña y... A ver. Estoy subiendo detrás. Morit. Solo dos niveles, tío. Cuando corre, se bugea el sonido. Especidad de domesticar, no es... Veinticin. 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 Me imagino que lo conocerás. Siempre está activo aquí. Veinticin. Veinticin. Cuerdadio. Me hice ese tramo solo. Y era cuando llegué. Me pasa este cachito de aquí. Este sonido de aquí. Voy a llamar aquí a la peña. Me he hecho un cable. ¿Qué pasó al espado? ¿Cuál era? Veinticin. 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 ¡Un caraco! O te llevo a ti o te llevo al caraco. El caraco todavía no. Ya está. Ya está hecho. Lo he dormido. Veinticin. Veinticin. Un guardazo una más. Es que no tengo una montura. A ver qué es aquí. ¿Yo qué con el caraco? El caraco los pasteles. Pero para... Lo puedes domesticar. Anda, como el moti. Con el pasteles. Con el pasteles. Con el pasteles. Si no, no. No le puedo meter nada. Podemos dar a soldados a mi. Quiero atacar a ti. Queremos. Querechina me parece. Nombre para el quechal. Que eso. Un biofull de nivel 40. Biofruta. ¡Un puto oso! ¡Un puto oso! Que haces ahí, tío? Creo que hay un oso. Un oso. y ahora aprendiendo de las lesiones de la vida vamos a quitar coño hay una torre pues si que corre el oso ¿dónde estás? corriendo ahora vengo aquí, me curo y se reviven los dos pavos que me siguen este de aquí lo vamos a llamar Esio y este de aquí lo vamos a llamar a Iván ¿y eso? porque tengo que poner el nombre pero si no es negro no le pongas mi nombre no me dajes este pedo no te preocupes, lo trato como tal pues recuperamos un poquito de vida entonces va de nuevo entonces lo respeto así ostia ¿por qué son ellos? parando no voy a ver pero ustedes no sabéis, no, no sabéis que os tiene que venir para acá, ¿no? a ver si la investigación está hasta aquí y que te siga, y que te siga a ti, ¿no? no, todas las torretas están fuera de alcance porque la chatarra es basura al fin y al cabo pero si la quejas Nah, pues esto es lo que Above y la tenemos enero K trending Más un trato jo gen compan compan rompen Dod Р Más un trato no y no Me voy a hacer un percocio nuevo canal Yo soy ahí y voy haciendo la rutita Si se queda muy atrás, ¿vale? No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no 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 que me muere joder que no tengo opción de curar a nadie así corre es que este paseo es mortal delante y detrás salud salud y no habíamos gente lo que deseamos desde aquí desde sevilla city ciudad sin ley primero amor y de vez en cuando practicarlo nos dicen que no va mal salud y no eso es la guardia de Jacob no, realmente antes de que esas tres cosas viene mojar el churro después viene todo lo demás entonces es tan sutil como podéis ver gente he sido chato azul nada de que se los folle un negro nunca volvió a ser el mismo en el lore lo deja bien claro lo penetraron de muchas maneras diferentes que no es lo que quieras tira la puta puerta y vamos yo la estrategia que veo aquí es salir corriendo como cabrones por patas lo malo es detrás del toque tenemos dos putas torres y tenemos que llamar a mi amigo el negro tío que tengo una visita ¿tú amigo el negro? ¿el negro a cuerpo? ¿por qué no me sale el punto? ahí está vale hay que hacer eso aún pa 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 no hay dinero vamos un mal tratado el negro vamos que llame yo a mi compañero que brasileño No, aquí no tenemos brasileños. Tenemos una argentina y una colombiana antes, ¿vale? ¿Qué tal? ¿A esto? ¿Qué te gusta, tío? ¿Qué te gusta? No, no, no hay nada manejado. Como te caes con el paraca y te mates, no puede hacer nada más. No puedes caer juntos. No puedes continuar donde, ¿eh? No puedes hacer nada más. No puedes grabar con el paraca y te metes al paraca. Lo vendré a hacer. No podemosなく estructurar algo. Seguro algo más. Seguro algo mejor con el paraca y el paraca. Sí, este paraca estátando un paraca y el paraca. No puedo hacer nada más. Vaya liada, tío Voy a probar, tío, para la feciada ¿Cómo coño lo hago? ¿Pero cómo coño lo hago? ¿Pero cómo coño lo pulgo yo eso? ¿Pero cómo coño lo pulgo yo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, vale, voy a romper todas las zorritas Solo salud y dinero Y dejarlo rotando No, casi dicen que no le hablan porque es negro Puede ser, yo creo que no, pero bueno Nunca se sabe Al menos, por lo menos, las letras cuando escribe son negras No sé si... Es un aviso de lo que es después Te imaginas que depende de un cerco de tus pies Saler de una manera u otra, tío Sería muy fuerte, tío Sé que hay una chica muy turbia Oh, no El modo es 1-5 normal Sería un poco de... Se nos ha muerto un pavo, pero... A ver... Gracias a Dios estoy bien A ver... Tenemos que ir... Aproximadamente aquí Y aquí... Que al parecer, aquí es donde... Donde Cristo perdió el mechero y aquí perdió el alpagata, tío Así que... Vamos a poder ir yo Vamos Tiremos por aquí... ¡WAH! ¿Qué coño es esto? ¡WAH! 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 Está teniendo pesadillas, eh ¿Me recuerda a los... Sin spoilers Pero un poco A los que sale en Metro 2033 Que ese emotico es una mierda de juego, no vale para nada Mira, tengo una puerta ahí Pero voy a entrar por esta Ah, no, está bloqueada No la puedo bloquear Mi colega co... Ah, sí, mira También va en este round, tío Uff Esto podías hacerlo tú, eh, perro No yo, que va a ser tú Eres el esclavo Esio Bloquea la puerta A mi paso, esio Bueno, tengo que lo tiros A mi compañero aquí, que se llama esio, también Seguimos por acá Tío, que son tres sitios diferentes ¿Estamos locos? ¿Qué crees? ¡Uff, tío! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me ha guanchoteado el qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí Me ha guanchoteado un bicho Si me acabas de curar He morido Pero muy fuertemente o no Ha sido fuertemente porque Prácticamente me han guanchoteado Estaba a tope de vida Si me acabas de rellenar la vida entera No sé, lo mismo esos bichos No sé si hacen esas cosas ¡Faricio! ¿Está aquí viendo yo? Un otro suerte viene Bloquea las buchas de acceso Para hamperar su progreso ¡Corre! ¡Pfff! ¡Pfff! No desbloquea eso, yo vigilo ¿Por qué? Espera, 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 espera No desbloquea Vamos a tirar por aquí mejor Esio, tira por aquí Ven conmigo, esio El puerta medio desabierta. Es el human, tío. Es el daniquillo. Es el que está hablando. Un 2-3 freck. Ese es, es moti. El freck y ese. Vamos ya por ahí, coño. Lo lleva todo encima, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Cuál es el que tiene más velocidad? Este tiene el 210. Pues este, ¿no? El de 250 de play. El 235. Creo que hay uno que tiene más. Sí, es que ha muerto. Pues ya está. Me ha abierto la boca. El 235, los bloques a justo a tiempo. Eeeeh... Al próximo le pongo F-16, ¿verdad? No, pero el F-16 me parece un Tera 2, un tapejara, cosas así. F-22, ¿no te parece? Esto es un F-22, ¿no? ¿Te acuerdas dónde estabas? No, es tú. De momento solo hemos usado un portal. Estaba cerca de una montaña. Sí. Muy buenas señorita Lucy. Bienvenida de nuevo al canal. ¿Qué tal te ha ido el día? Oh, buen día. ¿Te hice cuenta como el activa? Te silencié, por mala persona. En el trim. Bueno, os silencia a todos, ¿sabes? No, ya. No, ya, no tienes que activar eso de las alturas, porque está ahí en la montaña no vaya a pegarlo. La situación lo requiso. Si, si, creo que si. Listo, asi me gusta. Que seas listo. Ya. Bloquea. Bloquea. Esio, bloquea. Coño, puto Esio, tío. Está por... En todos lados, tío. Ahora cuando salgamos de la esquina a pre-fight. Ya, por ahí. Espérate, espérate. Vamos bien. Izquierda, derecha, ¿no? Seguro que es un fanboy tuyo, tío. Izquierda... Y después dicen que la derecha. O por ahí, ¿no? Si, me di cuenta. Yo, yo bien. No nos quejamos. Es que ya te digo, como estaba llegando... Se lo comente a esta gente. Es que justo llegaba al monstruo final. Quería que hubiese un poquito más de silencio. Si, si, si. No me lo tengas en cuenta. O si, temelo en cuenta. Viniendo de allí para acá. Primera persona, yo ya avisé. Ahí está, ahí está, ahí está. Es la siguiente. No es para ni que te agaches. Ah, es putos. Esto no es la base de ellos, tío. Se me acaba de ir la piedra, tío. Vamos, esio. Esto es para dinosaurios, tío. Esto será para que no le revienten el... Este es el bicho, a ver. Que... Escucha, ¿entonces buscamos su base? No me lo tendrás en cuenta. Que buena gente es. Que muchacha más baja. Que inteligente. También dicen por ahí, que guapa. Que haganlo muerto. Esto no. Por aquí. ¿Tú tienes algún problema conmigo o qué? A parte de que soy negro. Pero tú crees que el color es solo el problema, tío. Ahí arriba va uno, míralo, eh. Ahí arriba va uno, míralo, eh. Es como un negro, tío. Vale, vale. Seguimos resto por aquí, después por la derecha. Ahí está la meta. Bueno. Una parte de la meta, porque son tres zonas diferentes. Que me han dado huevo también. ¿Ustedes qué pensáis, gente? De estas cosas, cómo me trata la vida. Rápido, hable, hable, hable. Rápido, rápido. Seiya. Seiya, seiya. Yo cubro. Yo pongo más que cinco z4. ¿Puedo cruzar? ¿Cinco? Sí, sí. A lo mejor no me hace que pase. Vale, vienen por delante. No. Coño, con los hartitos. Con cinco z4, tiramos. Con cinco z4, tiramos. Y una granada, también llego. Vale. Tape, hará. Tape. Si. Si. Ah, que quede destruirlas. Oh, mirad, tío. Si solo quede destruirlas, hacemos así, ¿no? Eh, ahí hay algo. ¿Dónde? No, pero se cerró el de A. ¡Mierda! ¡Mierda! Queda. Creo que esta le podríamos intentar, ¿eh, Moti? ¿No? Pues está abierta ya. Ahí está. ¡Ya está! No, no, está abierta. Lo que se la han intentado es abrir, ¿vale? Es falta... Esa la han cargado. ¡Venga! ¡Acabáramos! Sí. Yo no veo nada, tío. Me arriesgo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene salida, tío? No, este va a quedar para quitarle prendas. O sea, o sea, un cimiento nada más. O sea, un cimiento nada más, tío. ¿No? Sí, es un cimiento. O sea, un cimiento nada más, tío. Vale. O sea, de paso voy a coger... ¡Ve, ve, ve, ve! Ya me voy a coger un paro. ¡Ah, destruí bloqueo! Que no hay que destruir la sorpresa, me cago un día que mala suerte tengo. Porque tendré tanta mala suerte en la vida. Ya, ¿vale? Porque naciste cuando... Yo que sé, cuando una hay con el disto ahí. Y me dijeron que si nací con tres piernas me iría todo bien. Por eso te va mal, tío. Porque naciste sin tres piernas, nada. No, porque nací con tres piernas. Tío, vamos a poner esto, tío. El otro no sé cómo va. Vamos, chicos. ¡Vámonos, átomos! Digo, que no se olviden de darle al like para más sabrosura. Oye, es sábado, ¿no? ¡Sí! Mirad, amigo. ¡Joder! Por la secución de los días, tío. ¿Vas sin las cosas o qué? Mientras el planeta es este. ¡Eh, ahí, ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué ves? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Está abierta, creo, no? A ver, orientación. ¡No! Está por arriba. Seguimos recto, seguimos recto, ¿no? ¿No hay algún pájaro? Creo que... ¡Eh! Los dioses negratas. Los dioses negratas. Vamos a coger tres ya, mejor, ¿no? Los pájaros... ¿Ahí pueden tener ahí? ¡Eh! Sí. El... El pájaro es lo que mejor es que... ...que no me fide mucho. ¿Tú veías que es miro? ¡Ah! ¡No le fallé a este piso! ¿De que nos mata? ¡A la puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la puta! ¡No, no! 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 ¡Pero puedo tener una ganada, eh! Bueno, chicos, ¿qué hacer para el fin de semana? Espérate, a ver si me puedo... ...poner más o menos... ¡Eso es un buen sitio! ¡Ojo sí! ¡Y yo alguno! ¡Vaya a la feria, por curiosidad! ¡Ha caído! ¡Perfecto! Eso es una respuesta de que sí o una respuesta de que no. Espérate, espérate, eh. Hombre, la ha quitado, eh. ¿Voy bien por aquí? Como que no hace nada. Como que dispara el espadro, o sea, el espadro reconheciante. ¡Uff! ¡Es una reliquia! Espérate, espérate, eh. Que me ponga desde arriba. ¿Desde ahí, ves? Si veo que viene para nosotros, salgo corriendo, eh. Ah, no, me voy a vivir a ver. Tiene dentro algo que nos va a atacar, eh. ¿Ves el Teranodón? Sí, pero es que no veo nada como te quieras guardar de esa forma. Llamas, llaman cigarros. No, nada, 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 nada. Eso está adentro. Al pájaro lo que podemos hacer... Ponme encima, ponme encima, ponme encima del pájaro. O sea, ponme encima, que me dejes arriba. ¿Aquí vale? Perfecto. Al pájaro lo podemos dormir y quitarle lo que tenga, ¿vale? Incluido la montura. Está montura. Pero dentro no. Dentro no un tramo. El Teranodón... 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 Deberma... ¿Pero es un Del Teranodon... blockbuster... Deberma! Que nada... Deberma! Me ha Craftado contra la partida... Deberma! Llevar... Llevar... Aca altura, los problemas que tenéis... y no sabéis que es... el putoную. aca, porque te digo, espero que si te ve... Deberma! Pero es lo que pasa cuando tiene un agente con 230 y tantos de velocidad, que tiene que frenar 500 metros bajando. Pero si te vas en la casa, tú con el agente ahí, yo metí en la tinta, o tú ya te expostas en la casa, salgo yo. Vale. Es la forma más segura. Es la única forma más segura. Debería a otros esquadros de Deathwinds de responder. A la izquierda y todo recto. Pobrecito. Este cadáver ha vivido tiempos mejores. 101 está anotado. Esto que hay aquí arriba para coger sabias, ¿es tuyo, menino? Si, si, eso es mío, eso es mío. En 10 minutos se renuncia a hacer. En 10 minutos sale ahí. Hay que entrar al corazón, nada más. Ah, de la vez. ¿Dónde está el verde? Digamos así, por aquí mismo. Los pasitos quizás sean mejores, ¿no? Eh, ¿cuánto hay de sabias? No, no voy a mirarlo, tío. Pues hay cuatro grifos, ¿vale? El de sabias. Cuando pueda él, vamos. Vamos yendo, vamos yendo. ¡Woohoo! No tenía nada rentable, ¿eh? Lo pillado y solo la montura. Ya, pues yo quiero entrar dentro de esa casa, ¿eh? Vaya. No pega este pequeño screen. Vaya, vaya. ¿Quieres entrar en la casa o qué? Claro. Derecha o to recto. Pasando rodando a la izquierda. 344 de salito aquí. Sí. Vale. O va a tardar un poco más de la cuenta el... Un rato. Funciona el miedo detrás, ¿no? Que dice que va a tardar un poquito más el inicio de la cuenta. La descargando porno. Ya no está ahí, coño. Vale. Mira los archivos que ha perdido. Por lo visto, Ardanis, eh... La ha perdido el personaje, no sé qué coño ha dicho. Vale, pues. Lo siento. Lo siento. Lo siento que también va a prender a nosotros. Jajaja. Ya, pero para allá que conseguí todo lo que tiene dentro de él, tío. Sería lo de verdad. Bueno, solo pasa nada más aquí, tío. No, no. A la nuestra o que nos pase lo que quiera. Eh, vamos, más que nada. Y otro que esa, tío. No me lo puedo creer, tío. Te lo he dicho antes que es verdad y aún no. Coño, el tiempo he perdido aquí, vale eso. Pero me he equivocado. Se pueden piratear, pero yo las repito todas. Porque me deben dinero. Voy a mirar yo la plataforma, tío. No, ya la mira yo. Deja ahora ser allí. Oye, la voy a pillar. Es que nos hace falta para los parcelillos. Lo que es esa puerta. Vale, vale. Una preguntita, a ver. He intentado dormirlo, no he intentado matarlo. Madena. Ya, 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 ya. Tío, ¿sabes qué pasa? Me tengo que poner el grappy. Lo tengo que poner en el dodo, tío. Rissing and Child, directamente, ¿sabes? Son uno de esa viacopil. Ah, pero aquí hay que nos den las nuevas órdenes. A que nos puteen, porque cada orden aquí es una puta mierda. Y nos manda a cosas más peligrosas. Vamos a ver. 362, ¿ah? Hombre, ¿dónde me has mandado ahora, perro? Nunca me mandas al lado, ¿no? Que me hubiera mandado aquí. Es aquí. 362. Mmm. Los medios cruzajes ya de camino vamos cerrando esta zona. Y sabemos que esta zona no va a pasar ninguno. Ah, vale. Pero bueno, aquí es ahora de la zona. No sé cuántos respawn hay. Vamos por aquí. Ya, pues ya está. Ya con Exit Miel y... Nos vamos a encontrar uno de cara, ¿no? Hortaliza y ya lo tenemos hecho. Eso parece gente. Ay. Que coño. Fail. Y me imagino que esa será la última misión ya. Pues tenemos que ir por los gordos esos, tío. Por los que han raideado a este chaval, tío. Los low, lento, como carajo. Te llame eso. De order. De order, se llama. De dos para eso, tío. Para darle caña. Sí, pero hay que pillar por lo menos eso. ¿Cuántas tortugas has pillado tú? 3, bueno, ¿vale? Ni siquiera había gordos. Yo la verdad es que no he probado nunca un raidea con tortugas, pero aún. ¿Aila? No lo sé. Pero la ve porque no aparece ninguna de las dos bases de nuestra. La del agua y la otra. Es que si la jugada te recuerdo. Talón gordos, ¿sabes? Nunca necesitamos árbitra al chaval. Dale, 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 dale. Dale, dale. Y ya ha reiniciado ya directamente. Te ha reiniciado ya directamente de todo lo dentro. Jajajaja. Jajajaja. Si que es el de Serika y el de Milla ha tirado... Los, los, los servidores, tío. Los servidores, tío. ¿Vale? Ya no sé. Vale, ahí lo tengo. 1, 2, 3, 4 tortugas tenemos. 4 tortugas, vale, hay que intentar subirla una buena ticomilla a ver donde esta Dani bueno, eso que las tortugas hacen un daño 1 por bala que yo sepa si, que yo sepa pero aquí en este magnífico e ingenuino service no se como estará hecho es que si uno compra con que llevemos 2 tortugas vamos superísimos a no ser que tengan ellos 999 mil vamos aquí un poquito de sentinel mientras el colega abre la puerta eso es tirarle las tortugas de una alumna una, después otra, después otra las tortugas y un cerdo, mira tiramos tortugas y un cerdo la habilidad pasiva la habilidad esa de curar joder, tío, no se abre la puta puerta ah, mira que no me acordaba de hacer eso hola 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 bueno, menos mal que ya se dentro ya me da igual vamos a ver vamos a ver vamos a ver si te hago vale, 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 vale la falta es que no lo he visto igual lo primero lo he hecho por si era en mosca ¿dónde está el moti? toma tus cosas hola bueno, lo bueno es que no podemos ir bloqueando solo podemos bloquear esto si podemos estar bloqueando eso bueno, nos vamos por la segunda si no, y pillamos por aquí yo, 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 yo y vamos bloqueando y desbloqueando puertas por lo menos nos vamos asegurando de descubrirnos bien en el culete ¿que pasa? estaba escuchando a alguien pegarse este, hostia, tengo ahí la montura para el otro agente ahí, vale vamos a ver la armadura, placa, 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 placa ya al final te ha quedado con la armadura de gorro ese, ¿no? si, si, si jajaja ¡mira, escomo, Frank! ¿no, escomo, Frank? cabrón, el nene Este... Abuso de los chavales A ver ¿Te has puesto ahí? Esta es la cabeza Esta es la cabeza aquí Y la arena Parece un puto ruso A ver Si tío la verdad es que parece un puto ruso de mierda Falta de cuadernos de script para los pisos Un buen shandai De adidas Ya cubrí el pelota con un dedo de De lobo Un minuto hay que salir Un minuto tío en serio Ya Pasará Cerrá A coño esto Es que yo pensaba que era El de la casa Cuando he visto que era rosa Digo yo Será un fallo mío de textura que estoy viendo eso rosa O algo No puede ser Empieza a correr, a correr, a correr Y si me sigues siguiendo Si no me quieres hacer nada Pasa de mi Es que no Salgo, 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 salgo Salido Vale Bueno pues Este en verdad va a tardar un poquito más en ese Sin que Jumbie Y a poner el Jumbie Y el sato voy a ir viendo el Full Ball Y resto tío Me voy a dar el puto si voy a penasero tío ¿Vale? Métale a mi ¿Vale? Vamos a ver que nos podemos encontrar en la salita No he visto nada, tío Yo no creo que voy a bajar a Kadi y a los demás Kadi y a los Betis ¿Qué voy a hacer con el culo? ¿Qué voy a hacer con el culo? ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? Es cuando hoy... ¿Sabes? ¡Boludo! 20 minutos por ahí va a tardar ¿Vale? ¡Wow! ¡Ahora mismo! ¡Va un segundito! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ahora mismo! ¿Alguien da igual a los mal olig que va? Estabaño... Es que tenemos respawn, 1 y 2 respawn en esta zonita, por lo menos no quiero entrar por esta zona tío, tiene más mala pinta que la madre tío. Puto Fasoca tío. Porque están empezando a disparar, si no ni me cosco tío. Oye, 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 oye. Tío, que termine aquí. Por favor, termine ya... Cañón de plasma, de puta madre. Siguiente no. Dime que hemos terminado. Tiene toda pinta que hemos terminado. Está pasando la mierda esta, ¿que? Entonces ahora podemos utilizar un cañón de plasma de manera eficaz. Joder, que bien. Tástica y estrategia para cubrirse son tales que tus compañeros de escuadrón se posicionan para maximizar el daño recibido. 10% de daño de... Daño de armadura. Liado. Dizande que son armas de túmulo, ¿tú que entiendes de todas estas mierdas? ¿A qué estoy jugando? Warhammer 40.000. Dentro del mundo de Warhammer 40.000. Hostia de Warhammer, yo sé, tengo un amigo que es Total Viciar Warhammer, pero yo tengo poca idea. ¿Total Viciar Warhammer? Total Warhammer. Está el cabrón. Ah, mira, los aliados pueden equipar el martillo de trueno y el escudo de asalto. Esto es buena cosa. Yo subí la vida de comando. 10% de armadura para aliados. 10% de armadura para tus aliados. ¿Eh? Después más adelante lo subo. Joder, jale, yo tengo un 70. Esto en vez ya no me conviene tanto. Los golpes críticos no se ven tanto. Y si acaso... Después está madura para mí. El tiempo de hackear se reduce. Resistencia psíquica por 2. No puedo sufrir impactos críticos. Solo veo si hackeo o no, hijo mío. Las armas ya no se traban. Ya se acaso meterme en estas, ¿no? Ah, no, ya tenemos más armadura para los aliados. ¿A qué le he dado? Le he dado escape. Escape, ¿qué es? Para adelante o para atrás. Ah, Carpeta 4. Capítulo 4. ¡Uff! Lo más... No ha sido tan complicado. Solo he visto una parte jodida. Que... Que no ha sido tan jodida. Que no hay nada joder. Y a ver... Irá 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 irá. ¿Ooo? ¿Dónde vas, loco? ¿Tëes visto este mapa? Estoy atuadizando, tío. Yo tengo la culpa. Siempre tengo la culpa, tío. ¿Eh, tío? Creo que nunca se te olvide, tío. Pues... Esto está aquí, lo vamos a dejar, ¿no, tío? ¿Tú qué opinas que lo dejamos hasta aquí? Caballero. Mi idea era dejarlo hasta aquí. Y después... Cañón de... ¡Oh! Yo puedo llevar el cañón de plasma, tío. El lanzallamas. ¿Redención? Igual, ¿no? Tiene... Menos daño... Una presión que flipas... Menos cadencia... Y retrocede más. Después tenemos el cañón de plasma. Voy a usar el cañón de plasma, a ver qué pasa. Hostia, la cadencia del cañón de plasma. Jódete. Lo bueno es que no se tiene que recargar. Bueno, porque se recarga porque dispara. Cuando dispara, pum, se desrecarga. A ver si me disparo los pies. Solo más abre los pies que puedo dispararme. ¿Qué coño? Cuando disparo mucho, ¿qué pasa? ¡Que tiene una recarga! Esta es container. Pone cañón de plasma, no pone nada que tenga balas. No me voy a dar disparar hasta que no llegue al 100. No me voy a dar disparar hasta que no llegue al 100. De andar cerca. Mi MLE. ¿Qué tal estamos, gente? ¿Qué tal estamos, señor Pérez? ¡Bienvenido una vez más aquí a nuestro stream! No sé si llamarte el Pérez o llamarte el Esmoti. Porque el Esmoti tiene la capacidad de llegar... Es una habilidad pasiva que tiene. De llegar a los stream tarde. Y creo que sí que iba a ser raya. La pantalita que ves no es de apertura, es de cierre, chaval. De todas maneras, era seguramente menos de media hora. ¡Que me ponga con el Doom! ¡Por fin! Soy yo, no se ve. Puede que seas tú, tío. ¡Ah, no! Ah, toma por culo, se fue uno. Es que tengo puesta la pantalita en plan de despedida. Me lo estoy currando como los veredores pro player de estas cosas. Por pere estaré por aquí en media horita, quizás menos. Para seguir, para darle al Doom, que vamos a empezarlo. ¿Y tú qué opinas de Doom? ¿Te gusta Doom? A mí no. Cometa la mierda. Haciendo buen rollo, ¿no? Ya, ya, ya. Si no, me iba a ir de tu modo. Igualmente me suena por lo que me digan. Vale. ¿No te gusta Doom? Pero no... Pero en la campaña, yo voy a jugar a la campaña. Yo no voy a jugar multiplayer. No, 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 no. No leyes. Por todo el mundo habla super bien de la campaña, tío. Tío, yo qué sé, a mí es que lo juego va a ser tan... A lo loco como... Sí, es frenético y eso, ¿no? Sí, sí, bastante. Si te gusta también a tus fichos tranquilamente. Un más de... te explora pero yo que se, mas sigiloso y cosas asi entonces no tiene nada que ver, que te veis si sabes que sale el Skyrim para la Switch y sabes que sale el Skyrim para la Switch, dentro de unos meses me parece que sale si, si, ya lo tengo mas que bicheado yo tengo una cosa, tu ya sabes mi experiencia con el Skyrim no me termino de agradar a mi me da igual tu experiencia si yo tuviera que echarle cuenta a las voces de las experiencias de la vida, de los juegos, de las consolas, de los ordenadores y de todo ahora te voy a dar un consejo, esperad que los demás caben de hablar y despoblas tu que te voy a decir que a pesar de mi experiencia me llama la atención comprármelo es lo que te iba a decir cabrón, por esto voy a hablar hombre, conociéndote es que si, tuve una experiencia mala de hablar con el yo entré con muchas ganas pero llegue un momento que perdí fuelle y ya tenia ganas de acabarlo y se me hacía largo y obviado, pero eso no lo se a ver, me paso con el fallo, con el fallo en IPK también me paso lo típico, vas andando te pierdes mucho llega un momento que te estresa porque llevas un montón de horas y no has hecho nada si, te conoces todas las cuevas de peapa pero no has hecho nada de la misión muy buenas señor Dematrol bienvenido yo en multiplayer probé la beta y me gustó pero cuando compré el juego jugué una partida joder, que buena experiencia con el multiplayer si, y ahora le meteré la campaña ahora yo te digo, en media horita me hecha para este streaming bueno, en media horita y ahí ya con el DOOM a saco a ver, hasta donde aguanta el cuerpo lo mismo aguanto media hora quien sabe hola, ¿me recuerdas? si señor Santiago Rojas la última vez te estoy preguntando, ¿me recuerdas? también me enseñaste algún truquillo del desespaces que por cierto no sé si estaba pero ya me lo he pasado creo que si estabas, ¿no? o estabas al principio del stream, ya no me acuerdo ¿qué ha pasado chicos? de hecho los he puesto en el canal por ordenar por número y les he recortado la parte que no pertenece al DOOM es un corte insano ahí pues gente nos vemos en un ratito que entro por aquí con el DOOM medio rito o cosa así, más o menos descansen señores cuídense mientras tanto y cenen chao 암 chao